Sí, se encuentran abiertas vacantes para ser cubiertas en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba. Se trata de nueve instrumentos, entre los que se encuentran violín, viola, clarinete, oboe, trombón y percusión, quizás alguno más, y cuya información para los que estén interesados en participar se encuentra en la página web de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, donde están fijados todos los requisitos. Entre ellos, tener aprobado un tercio de alguna carrera vinculada a la formación musical, la carrera oficial, tanto del Departamento de Música de la Universidad Nacional de Córdoba, como de cualquier otro espacio de formación oficial de aquí de la provincia. E inclusive aquellos que demuestren idoneidad en algunos instrumentos pueden solicitar la excepción para poder participar de la audición. Las inscripciones se encuentran abiertas, se hacen por formulario web, que se encuentra en la página de la Secretaría de Extensión, específicamente en el apartado donde está la información de la Orquesta Sinfónica, y las audiciones se llevarán a cabo a partir del mes de marzo de este año, 100 de febrero, primeros días de marzo. Todos los que estén interesados en participar de las audiciones para cubrir las vacantes, tienen tiempo hasta el 20 de febrero de completar el formulario online. ¡Suscríbete al canal!